Música Vivir en el mundo Con una ilusión De otra esperanza Mi vida es tu vida Amor de los dos Me hagas de sufrir Ya no pararás Tú no tienes el dolor Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Me hagas de sufrir Ya no pagarás No tienes el dolor Perdóname 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 En compasión Perdóname Mi vida es tu vida De otra Pamela Perdóname 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 spannendame Tú no tienes perdóname Perdóname ¡Gracias!